Un poco más incluso, realmente los iniciadores del grupo y los fundadores son el señor aquí Juan Carlos Pérez en la vigüela, el señor César Medina en el acordeón, gente que tiene muchos años ya con nosotros como es el señor Faustino Castillo, oriundo de Veracruz, de Cerrillos con el arpa, un señor talentoso, guapo, cachetón como el solo. De nuevo ingreso somos su servidor César Cortés con dos años de anterioridad en el grupo y los señores Benjamín, perdón Benjamín y Óscar Ordóñez que son hermanos, no solamente se peinan igual, son hermanos. Ah, qué casualidad, guitarrón, todos cantamos, todos somos voces, tenemos nuestros invitados especiales el día de hoy que vienen con trompeta. Ah, ustedes vienen de allá abajo. Son cachirules, los agarramos aquí en Garibaldi. Por favor, policía, sáquenme estos dos por favor. Por favor, ¿cómo creen? Gracias amigos. Sí, los hemos escuchado tocar muy bien, muy bien. Gracias, amigos de un mariachi también nos vienen acompañando. Ya están en inglés. Y bueno, pues el grupo es precisamente esto, somos lo que somos, un grupo show. Oye, y por ejemplo, cuando hay un entierro o este... Dependiendo de qué entierro se usa. Ya sé, ya sé. Por eso es mi pregunta con jiribilla y este... o un divorcio que tocan ustedes. Algo de un clásico que dice más o menos así. Oye, ya que estamos en esto, Elvita, ¿tú has cantado alguna vez con dedicatoria esta canción? Uf, 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 esta, la de acá entre nos también. ¡Venga, eso sí! No, pero no me la sé. Póchate la con confianza. ¿Te sigues? ¿Te la soplamos? Aquí en Sandra Azteca tenemos un lema que dice, si tú la quieres cantar, nosotros... Te las tocamos. Y si no te la sabes y la quieres cantar, también nosotros... Te la soplamos. ¿Tú dices, te la cantamos o te la soplamos? No, pues la cantábamos. La tocamos también, si quieres. Y la canción. ¡Vámonos! ¿Lupita D'Alessio? Sí. Elba, Lupita D'Alessio, canta. Ok, ya. Pensé que la de acá entre nos era de Vicente, ¿no? ¿Cuál? Acá entre nos. ¡Con las manos arriba, chicos! ¡Con las manos arriba, chicos! Por presumir a mis amigos les conté... Que de la zona es una pena. Por vivir la pena me aniquilaba... ¡El oro, el oro, el oro! ...que pacto a la tarde, que tus besos me olvidé... ...que me vacenaron con los tiragos de tejida... ¡Ahora entre nos! ¡Adelante, Elvita! ...siempre te voy a recordar... ...y hoy que a mi lado ya no estás... ...no queda más que confesar... ...que ya no puedo soportar... ...que estoy adiando sin odiar... ...porque respiro por... ...no he vivido... A ver, a ver, a ver, a ver... ...voy salsas, ¿no? A ver, ¿una en inglés? ¿Una salsa? ¿Una en inglés? ¿Una en inglés? Quiero a ver de qué están hechos... ¿Nosotros, claro que sí? ¿Nuestro éxito, por favor? Por supuesto, tenemos amigos en Univision TDN... ...que nos están viendo en Estados Unidos... ...una para ellos, por favor. ¡Los amos! ¡A ver las palmas! ¡El que más clave ha querido los intelectuales! ¡Hijos! ¡El pasito! ¡You make me feel, beat me up, beat me down! ¡You make me feel, beat me up, beat me down! ¡You make me feel, beat me up, beat me down! ¡You make me feel, beat me up, beat me down! ¡You make me feel, beat me up, 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 beat me up ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué tal? ¡Qué barbaridad! ¡Impresionante! Creo que es el primer mariachi que escucha. Yo te veo extraordinariamente feliz con la trompeta. Sí, no la suelta para nada. Es que nunca hay que dejarla caer, la trompeta así. ¿Estás de acuerdo? Hay que cuidarla. Te ve bien exactamente. Hay que hacer que brinda. A ver, ahora, ¿a qué vamos? A la apuesta. Tienes una apuesta, exactamente, ¿no? Sí, yo voy a hacer una apuesta. Mira, la verdad es que te voy a perdonar este fin de semana. Venga, ya. Porque Lechuga siempre me está molestando con que yo no hago nada. Y también me mito. Entonces, yo dije, bueno, pues ahora sí voy a hacer una apuesta. Y ni modo, para que vean que sí tengo pantalones, aunque hoy traiga falda, me cae. Y yo me libro. Sí, voy a decir ya que... Una famarria, por favor, porque la señorita nunca quiere hacer la apuesta forzada y el día de hoy se va. El redondo para que diga la apuesta, por favor, en los tambores. Por favor. ¿Qué es lo que vas a hacer, señorita? Por favor, cuéntame. Ay, Dios. Bueno. La apuesta. No, 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 no. Nada que ver con eso. Quiero que vean esta animación que hizo la producción, que además le quedó bien bonita. Te vas a aventar de un paracaídas, no me digas eso. Sí. No me digas. Va a estar... No, tampoco desduda. Hace mucho frío allá arriba. El lodo. Enlodada, nada más. No, 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 no. Pero sí, oye, tirarse del paracaídas no es nada sencillo. De verdad. ¿Y cuándo lo vas a hacer, mañana? Mañana. Perfecto. Entonces, seguramente el lunes ya van a tener aquí todo... Para dar el grito chido en el cielo, ¿no? Sí, señor. Buenísimo, buenísimo. Por favor, necesitamos que nos digan sus datos, dónde los podemos contactar, bueno, conectar, contactar. Contactaciones se llama. Ok, fío. El número de contactaciones, vamos a dejarlo. Ok. Estuvo bonito. Contactaciones para Sangre Azteca, 4611-4580, 4611-4580. Más datos en Facebook como Sangre Azteca o en Twitter como arroba Sangre Azteca. Síganos, escúchenos. Gracias. Qué bonito, háblese, hombre. ¿Sangre Azteca? ¡Sí, señor! ¡Qué barbaridad! Y hoy juega León contra Chivas. ¡Sí, señor! ¡Ah, Chihuahua! ¿Y Sangre Azteca? ¡Sí, señor! ¿Y León va a ganar hoy? ¡Sí, señor! ¿Mañana dónde tocan? Sí, señor. Mañana vamos a estar en distintos lugares, puro evento particular. Empezamos desde las 5 de la tarde. Si Dios quiere, todo va a salir excelentemente bien. Y estamos a sus órdenes. Siempre en el teléfono. Síganos también en Despierta con el señor Jordi Rosado. Gracias. ¡Vámonos! ¡Gracias!